Voy a grabar un video sobre mi cabello usando esto de aquí, pero vean lo que pasó. Pongo la tarjeta y me sale eso, que la tarjeta está protegida contra grabación y dije, ¡Oh! Se le puso el segurito. Tal vez es porque la uso muy bruscamente. Y no, está rota. O sea, la cosa del segurito no está y está rota de aquí al lado. Entonces no puedo grabar porque solamente tengo esta tarjeta, no tengo otra. Voy a ver si consigo alguna en Target, pero a mí estas me gustan. Es que ya le metí como una aguja para ver si podía como subirle algo, porque aquí dice que el segurito es para abajo, pero pues no. Entonces no voy a tener que grabar. Bueno, no es que voy a tener, pero quería grabar... Está sucia la cámara. Quería grabar una cosa diferente hoy, que no fue a un vlog, pero pues no voy a poder. Y ya estaba maquillada. Me despintan los labios porque los tenía con un color más fuerte, pero como ahorita voy a salir a hacer unos pendientes, pues no. Así que... Y ya me tuve que hacer yo el pelo pues como me lo hago yo siempre, con mi cepillo así de rápido. Pero pues eso fue lo que sucedió. Me voy a apurar, voy a cambiar a Mica porque ya quiero salir a hacer lo que tengo que hacer. Oigan, esto es una delicia. Vean. Mi pan favorito de todos los tiempos son las conchitas. Pero las conchitas... Sorry. Tienen que estar como calientitas, recién hechas, no conchitas viejas. Y después de eso, mis panes favoritos son... Después las donas, pero también tienen que estar calientitas, o sea, recién hechas, no viejitas. Pero bueno. La orejita. ¿A quién más le gustan las orejitas? Oh my God. Es lo más delicioso del mundo. Mira, Micaela agarró el pan más feo del mundo. No. Micaela le gusta el mismo pan que le gustaba, no sé si a tu tío Dani o a tu tío Eduardo. Ese pan que parece como rebanada de pastel, que tiene como un betún feo. Vean. Enseña el pan. Nada más para que vean que... Y luego, ¿por qué todo no? Voltealo el pan nada más para que lo vean. No, voltealo. Que se vea lo de arriba. Vean. Ese tipo de pan. Ya ni me acuerdo a quién lo de mis hermanos les gustaba. Si a Dani o a Eduardo, pero ese pan que... Yo pienso que nadie en la vida se lo come. Ellos se lo comen. Se lo cuento. Ahora voy a Target, que tengo que... Mañana quiero llevar... Es la fiesta de Navidad de Isabela. Y como ya va a traer su outfit navideño, quiero llevarla a tomar la foto con Santa. Pero bueno, ahorita nos vemos. Ya ando buscando mi memoria, pero no la encuentro. Ahorita la busco. Pero vean mi descubrimiento. Pop Socket. Chiquitos. Es que siempre la gente... Por eso se vuelve rica. Porque sabe leerle la mente a las personas. Yo dejé de usar mi Pop Socket porque sentí que ya estaba muy grande y que ya me estaba como que abarcando todo el... Ay, hay más. Me estaba abarcando como todo la pantalla. Y se acuerdan que me había comprado estos, pero todavía no los abro porque siento que me van a servir para una cosa, pero no para la otra. Entonces, por eso no lo he abierto. De seguro que si me compro estos Pop Sockets chiquitos. Pero la verdad, o sea, si esto cuesta $9.99, está bien. Porque tampoco no voy a pagar tantísimo. O sea, si cuesta $20 dólares, no. Pero bueno. Y hay muchos Pop Sockets. Acá hay más, miren. Son mis Pop Sockets. Pero siento que con mi case queda bien este que traigo. Imagínense, me pongo este waffles y huevos. Me va a dar hambre todo el día. Ay, este yo lo tengo. Pero yo lo tengo de la tienda de Cheek Inn. Lo malo de esa tienda es de que no se puede quitar y poner. O sea, lo pones y te lo tienes que poner para toda la vida. Acá hay más estilos. Ustedes han de estar dando la mareada de su vida. Perdón. Y vean esto. Un Pop Socket de $2.76 tengo que llevarlo. Es que de verdad que yo uso mucho los Pop Sockets. Pero si me llevo los chiquitos. Ay, a ver. Cintia, concéntrate. Están como que por sin ningún lado. Yo creo que me voy a llevar estos porque siento que me combinan muchísimo más. Y ese. No, Cintia, ¿para qué lo quieres? No lo necesitas. Bueno. Ay, también ocupo esto. Pero creo que alguien ya lo tomó. No tiene nada adentro. Creo que ocupo esto, pero que tenga algo adentro. Alguien lo encontró. Miren este qué bonito. Bueno, voy a seguir. Oigan, ya tenemos memoria otra vez. Lo único que es que la otra, igualita a la que yo tenía, estaba bien cara. Y dije, ay no. Y esta salió mejor. La otra era como que súper ultra plus. Y esta es como nada más ultra plus. Pero es la misma capacidad. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia? Ay, me ahogo. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia? O sea, influye. Porque yo alguna vez escuché. Yo usaba antes una memoria así súper oldie. Y me dijeron que si yo usaba una memoria oldie en una cámara nueva. Que realmente es como si la cámara no le sacara todo el provecho del mundo. Entonces, díganme las que saben si esta está bien. Ya la compré. No, la voy a usar. Ya después, regresando de vacaciones, me compro una buena por Amazon. Pero esta por el momento. Y quiero ver de qué parte fue que se me rompió. Ay, no. Pero bueno, la que sepa, explícame. Y me pedí una bebida porque vine a hacer aquí unos negocios de Mika. Mika vino a hacer negocios, pero ella no sabe qué negocios. Por eso está con su cara de confundida. Y me pedí una, ese es el nombre de la bebida. Strawberry, acai, refresher. Y yo siempre lo pido light ice porque si no te dan como que el hielo, una bebida de hielo. Y se me olvidó pedirlo con leche de coco. Así que nada más está así. Bueno. Bueno. Mika es mi sorpresa. Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. ¿Estás acalorada o qué? Bueno. Bueno. A ver, déjenla para vos. Esto es lo que haré de comer. Estoy haciendo carne, frijoles, quesadillas y una salsa que acabo de comprar en el Norgue. Ya les hice las quesadillas a las niñas. Y eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Pensé que no las había traído, pero sí las traje. No saben cuánto batallé por encontrar esto. Es de estos zapatos que tú sabes que van a estar y que los necesitas y dices, ok, ahí van a estar. Pues están agotados. Todo el mundo quiere esos zapatos. Y mañana Isabela tiene su cosa esta de Navidad y yo pienso que de ahí irles a tomar su foto. Y adivinen qué más me compré. Nada más que no sé si se ocupa pilas o qué. Debí de haber leído esa parte antes. Entonces, se recarga. Muy bien, muy bien. Bien hecho, Cintia. Compraste algo recargable. Déjame ahora abrir esto. ¿Dónde están las llaves? Cinco años después. Ay, ¿por qué? Oigan, y no me compré los popsockets chiquitos. Estaban muy caros. No, no estaba como que de humor para comprarlos. Pero ahorita ya estaba convencida de comprarlos y no había. Había puros de los de comida y pues no voy a comprar los de comida. Nada más que, ay, ojalá que ya, ojalá que ya venga con pila. O sea, me estoy tardando 700 mil años en abrir esto, ¿ok? Lo tengo. Siempre quise uno de estos. De hecho, o sea, yo tengo el Lumi. Realmente no lo quiero para mi celular, lo quiero para esta cámara. O sea, cinco años después. Bien hecho, Cintia lo... Oye, está súper compacto, mira. ¿Y cómo se prende? Uh. Aquí. ¡Yay! Entonces, lo pongo ahí y ya me ven. ¡Ay, qué cosa tan moda! ¡Oh, my God! Mira cuánto ilumina. ¡Ah! Es la mejor inversión del mundo. O que me ven más mis imperfecciones. Obviamente lo tengo que agarrar de aquí. Y pues, no es de que las pueda ver ustedes. Me van a ver así como cortada. Déjenme lo hago así para que no se me vea tanto la papada. Pero esto es la mejor inversión del mundo. Para que no digan que no invierto en mis vlogs. Está súper padre. A ver, déjenme quito los lentes. Para tomarme la portada para mi... La miniatura para mi portada. Oigan, le compré unas medias a las niñas. Como por cinco dólares. Y me dolió el codo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no sé qué me pasa! Pero bueno. Hermosas, yo creo que hasta aquí voy a dejar ya el vlog. Porque voy a regresar por mi esposo y por las niñas que se quedaron en el gimnasio. Y ya, tengo que llegar a editar este vlog. Y tengo que hacer cosas como más productivas. Así que hasta aquí llega el video de hoy. Ya compré memoria. Mañana voy a grabar un video. No sé cuál. Pero voy a grabar un video. Voy a buscar a ver qué grabo. Y pues, ya. Es todo. ¡Nos vemos! ¡Bye!